¡Buenos días! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os tengo preparada una sorpresa, algo diferente en el canal. Ya sabéis que este es mi libro, que lo escribí. Ya he hablado en el canal y en las redes sociales sobre él. Pero hoy quería hacer algo especial, hoy quería repasar lo que son los capítulos del libro a través de mis recuerdos y de vídeos que la mayoría de estos vídeos no los habéis visto porque son antiguos, porque son cachos de vídeos que a lo mejor tengo yo por las carpetas, en el disco duro, pero que no los habéis visto. Entonces es una manera más de conocerme profundamente. Entonces vamos a ello. Luego empieza el primer capítulo por un prólogo de un amigo mío que cuenta un poquito su opinión sobre el libro y me conoce de toda la vida, entonces es un bonito prólogo. Luego una introducción y empezamos por el primer capítulo. ¿Quién soy yo? Pues bueno, hoy os voy a dejar un mini vídeo para que veáis quién soy yo. Soy Julio, más conocido como Julio Fai, yo Julio Fai Deportista. ¿Qué me motiva? Esto es una pregunta que me hacen a menudo. Una de las cosas que me motiva, sin duda, es el alcanzar mis objetivos. Entonces lo primero que hago es marcarme unos retos, unas fechas. Entonces cuando tienes una fecha ya sabes el tiempo que te queda para esa prueba o para ese reto deportivo. Entonces, ¿qué me motiva? Pues mejorar día a día, mejorarme a mí mismo y poder demostrarme que algo imposible se puede hacer posible. Como muchas veces digo, pues ¿por qué no puedes escalar el Everest? Al final, como yo decía, cuando yo empecé, por ejemplo, corriendo, una maratón de asfalto era algo impensable. De ahí a un Ironman algo de locos. Y hacer un Ultramar o correr 200 kilómetros, algo que vamos, que no sabía ni siquiera que hubiera gente que pudiera hacerlo. Siguiente capítulo. Vivir haciendo deporte, ¿no? Que es algo muy bonito, ¿no? El tema de, bueno, de estar apasionado, ¿no? En todo lo que es relacionado con el deporte. Entonces, claro, yo de repente me encuentro que empiezo a hacer carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, hago un trailer corto, hago un dual-long. Y bueno, os quiero poner algún vídeo que aún no grababa ni siquiera con la GoPro, porque aún no éramos, entre comillas, youtubers y teníamos cámaras, sino con el móvil. Así que aquí os dejo dos vídeos de mis primeras carreras. Y claro, y con estas primeras carreras, también hablamos en el libro, pues como uno empieza a entrenar, se lo empieza a tomar en serio, empieza a hacerse cursos, se lo toma en serio, empieza a hacer entrenos específicos, series, ¿no? Y todo esto, ¿no? Porque al principio uno hace carreras, pero no se lo toma tan en serio, ¿no? Entonces uno quiere mejorar y empezar a quedar mejor las carreras, hacer mejores tiempos y conseguir retos. Entonces, bueno, aquí os voy a dejar, por ejemplo, alguna entera que tengo antiguo de series y alguna carrera también que tengo de esas antiguas. Hay que ir parando. ¡Ah! ¡Ah! como veis está grabado con el móvil tiene una buena calidad como digo aún no éramos tema YouTube ahora sí que pasamos al capítulo siguiente que es el deportista YouTuber que empezamos ya a grabar a conseguir tema patrocinador de hecho el próximo vídeo que os voy a poner es uno de los primeros retos grandes que hice que fue el de Ironman 410 4 Islas Baleares y aquí se unen dos capítulos del libro que es cómo conseguir patrocinadores y deportista YouTuber entonces serían estas dos primeras páginas y aquí os meto el vídeo para que veáis este es un poquito más largo pero bueno creo que os va a gustar y del deporte la amistad con el ayudar a otros que también tienen sueños y que también pues tienen sus límites que desafían cada día surgió hablando entre los tres ellos son muy amigos y les gustan siempre los retos distintos y siempre ir a más poner saber hasta dónde llegan los límites de cada uno que se hace eterno tío 42 kilómetros dando vueltas de 3 kilómetros de Ojo del Sol es es brutal es brutal la verdad la cabeza se te va y eso es la música pero pero muy doloroso si no me equivoco hemos acumulado mil positivos en menos de en 30 kilómetros o sea es algo brutal es algo que cualquiera que vaya en bici lo puede decir es algo brutal muy duro hay que vivirlo uno se anima se anima pero bueno hay que estar hay que hacerlo por una una causa que nosotros colaboramos con una asociación de Asperger de Ibiza y Formentera y y hay que hacerlo como sea como veis a mi me da mucho recuerdo estos vídeos yo creo que la mayoría no los habéis visto así que es una manera diferente de de conocerme y aquí venimos al siguiente capítulo alguno de mis grandes retos bueno pues uno es el de 4 Iron Man que habéis visto aquí que bueno ya sabéis que tenéis el documental completo de una hora en el canal y luego pues pasaríamos a uno de los segundos como veis es bastante largo lo explico bastante detenidamente las sensaciones y todo eso es una manera de profundizar un poquito más y pasaría por ejemplo a una de las carreras bueno la carrera por etapas más duras del mundo que es la Transalping Road que es esta carrera pues que son 250 kilómetros y 15.000 positivos cruzando 3 países en 7 días y que discurre a más de 2.500 metros de altura así que es una carrera dura pues aquí os voy a dejar el vídeo de la Transalping aquí es donde dormiremos mira que movida todo el mundo todo el mundo con cerveza ¿sabes? yo con comida aprovechando también que en estos retos también tengo el Ironman de Barcelona y la cesión al Mont Blanc os dejo estos tres vídeos para que lo veáis rápidamente mira que vista increíble 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 chulo verdad hoy es un vídeo un poco diferente un poquito más para conocerme un poquito mejor luego pues veréis que hay varias páginas con fotos y fotos y fotos y trucos también voy poniendo trucos como por ejemplo el de llevar media talla más en las zapatillas de los ultras, llevar siempre en carreras por etapas doble de todo sobre todo de zapatillas y de bastones, esto lo he aprendido todo desde mi experiencia porque ya me ha pasado bueno luego pasamos a otro capítulo en el que es la organización, el cómo seguir mejorando toda la organización del deportista cómo te planificas todo el tema de los retos y bueno y aquí hablo pues aún de otros dos retos aquí hablo de cómo sigo preparando todo el tema de los retos como habéis visto la primera dos imágenes era aprendiendo a escala en roca, luego aprendiendo en rocódromo y compitiendo en ese caso el capítulo de valores de rocódromo y por eso luego ya pudimos ir al Mont Blanc luego el último reto ¡Suscríbete! que habéis visto que es el Ibiza Blue Challenge es el primer Ironman que yo hice extremo y la verdad es que es una carrera espectacular llegamos ahora a los últimos dos capítulos del libro que uno es los consejos para el viaje cómo organizarnos para el viaje, así que os dejo aquí un pequeño fragmento de alguno de los vídeos que tenemos en el canal de viajes aquí va estamos en Llanes espectacular, os he puesto un cachito pequeñito porque tampoco creo que sea un vídeo de 20 minutos y ya el último capítulo que tendríamos en el libro sería el de recetas pues un poquito la alimentación platos que a mí me gustan, que suelo comer, que suelo merendar y bueno y un poquito unas recomendaciones generales que tengo aquí os voy a meter un vídeo, por ejemplo, que no es que esté muy complementado, pero bueno de cómo se hacían unas galletas de avena y plátano tenemos el plátano cortado, yo he puesto el horno ya a calentar vale, ahora toca chafar con una cuchara vale, se va chafando vamos a echar un huevo así, que le dé un buen toque como veis, ahí se ve esta receta, no se ve mucho, pero bueno una manera de que también tiene recetas en libro y es bastante completo y bueno, ya luego ya pues bueno, pues termino con unas imágenes y bueno, con unas frases de motivación y de que hay dolor, etc, etc pues nada, aquí tenéis el libro ya sabéis que lo vendo yo bueno, se vende en Amazon y en varios sitios pero yo siempre prefiero venderlo yo personalmente aparte, porque os sale más barato os pongo el marca páginas y una pegatina, que por cierto ya me han llegado nuevas esta vez color verde y os pongo una dedicatoria y así puedo decir que los libros que tenéis la mayoría de seguidores os lo he podido enviar yo personalmente de mis manos así que nada, espero que no os haya aburrido mucho y nada, que me conozcáis un poquito más y si os ha gustado el vídeo, dadle un like así que hasta luego y si os ha gustado el vídeo, dadle un like